... Su magistral Batuta es el antídoto contra cualquier tipo de discriminación. Y es que para la música de Beethoven no importa el idioma ni el color de la piel. Directores de Sinfónica no se dan en molde, mucho menos hispanos. Y en cada nota Héctor Guzmán está rompiendo estereotipos. Sí, uno tiene que meterle la pasión, ese fuego que el latino por lo que es, siente. Viene de una familia de músicos en su natal Zacatecas. Talento que cultivó en el Conservatorio de la Ciudad de México y perfeccionó como inmigrante en Estados Unidos. Yo tengo estudiando música desde los cinco años de edad. Yo tengo 46 años ahora. Y todavía no acabo. Guzmán ha dirigido prestigiosas sinfónicas y filarmónicas desde Japón hasta Praga en la República Checa y de Dominicana a Monterrey. Actualmente dirige las sinfónicas de las ciudades de Pleno, Irving y San Ángelo. No hay barreras en todos lados, pero pues hay que, como decimos, hacer de tripas corazón y seguir adelante. Después de recorrer todo el mundo, su principal obra es su familia. Y por qué no, también sus medallas de maratonista. Y es que una disciplina férrea rige su vida. En un día de concierto, el maestro desahoga la tensión a raquetazos. Trata de relajarse un poco en casa. Y dos horas antes del gran momento. Mentalmente visualiza la calibrada precisión de cada clave, corchete, arpegio y bemol. Entonces tiene uno que tener un nivel de concentración tremendo, porque si empieza a pensar en qué bonito está el día, se viene para abajo. Guzmán es un inmigrante con batuta que llegó, como muchos, con una maleta llena de sueños. Es una sensación única y por eso me siento una de las personas más privilegiadas del mundo. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad representar a México a este nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!